Me han contado una cosa, un gran hemodinamista de este hospital, y es que el 14 de mayo ya va a haber hemodinámica 24 horas. Quiere decir que la gente que tenga un infarto de unas determinadas características ya se le va a poder hacer aquí en este hospital un cateterismo hasta el 16, perdón, hasta el 14 de mayo, tenéis que seguir yendo aquí al hospital. Mejor, porque el tiempo es oro. Luego hablaremos, y a ver si la consejera o nuestros gerentes nos dicen cómo se han financiado esos aparatos que se utilizan para la hemodinámica, igual que para la cirugía vascular, que son como una especie, se le llaman arcos. Porque eso de la financiación público-privada, no sé, no sé, tiene cositas. Pero también os quería dar una noticia, me voy a hacer que me seca la boca, porque cuando hablo de estas cosas ya, me pongo de Marina. Marina, la consejera más hipócrita que ha parido esta tierra. ¿Vosotros sabéis que Marina era gerente antes del hospital de Córdoba? Bueno, pues en este enlace que os pongo, en esta noticia, es acojonante como una tía que ha promovido con su presidenta. ¿Quién es? Un momento, que estoy grabando un vídeo. ¡Qué susto, papá! ¡Qué susto me has dado tu vídeo! Creía que era Susanita Díaz. Hola, gerente. Y esta mujer, que me llaman machista, todo se paga. Y un juez, que ha... Espera, un juez que me da la risa, un juez ha dictaminado una sentencia, donde Marina, siendo gerenta del hospital de Córdoba, cogió y a una radiofísica que tenía la plaza, era número uno para una convocatoria de una plaza por estar embarazada, no la contrataron. Es acojonante. Fijaros, esto ya no sé cómo llamarlo. Violencia de qué de derecho. Marina, por Dios, a mí con esa campaña que me hacéis de machista, por deciros a mujeres que soy una hija de vuestra mala madre, porque no tenéis vergüenza, todo se paga. Y esta es una sentencia de un juez, igual que el proceso que está Laura, una mujer de mantenimiento que está abriendo un proceso, ahora mismo penal, contra gente que la acosó mientras gente en aquel hospital lo tapaba. ¿Por qué de esto no habláis, Juan Pérez? ¿Por qué de esto no habláis, Gallastegui y demás inútiles de mierda que tiene esta ciudad? ¿Por qué todas estas cosas las calláis? ¿Por qué este país es tan mostabreguachicoro? ¿Por qué? ¿Por qué? Me voy a trabajar, que si no los inútiles, esos cabrones de los inútiles se ponen a escribir por aquí que no tenéis cojones a dar la cara a quien esté detrás. ¿Y sabéis lo que os digo a eso? Que soy uno auténtico cobarde y mamón. Yeah.